No solo soy mujer, soy un concepto, vestida de coraje y esperanza. Y en el camino me encuentro contigo, otro concepto igual. Un nuevo día, engalanado, todo lleno de armonía. No solo soy mujer, soy un concepto, el concepto de la superación. Donde a tu lado, juntas o separadas, entonamos una hermosa canción. Si vibramos alto, nos volvemos luz. Y con más luz llegamos a más corazones. Y el miedo se disipa entre las sombras. Del aquí y del ahora. Del aquí y del ahora. Dentro de este planeta imaginario, creado al antojo de unos pocos. Donde el resto somos los invitados. Del aquí y del ahora. Del aquí y del ahora. Solo un instante en la eternidad. Nosotras podemos, nosotras lo haremos. ¡Gracias! 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 Gracias.